No, es que la pura comisión... ¿Pero hacer el movimiento de manera prestada? Creo que la alta votación que han tenido ambos ha sido por su trabajo, por su trayectoria, por su esfuerzo y aquí está reflejado los ánimos de la gente, aquí sigue, a pesar de que está en fútbol y que es un médico familiar la gente sigue apoyando a sus aspirantes, en aquel entonces soy ya un presidente electo que creo que van a trabajar de la mano, son buenos amigos, ellos nos lo han externado vamos a trabajar mucho en que la apertura de los sectores, de las organizaciones y en la inclusión del comité directivo municipal, podamos sumar a la mayoría de las voluntades o a la mayoría de los grupos para que se vean, para que se sientan parte de este nuevo PRI que se ve más atractivo. Gracias.